Esto es para que entiendan los hombres las cosas que hay que hacer cuando tú eres el macho de la casa Ahora mismo se está escuchando un ruido afuera Y si eso es un pillo por la madre mía que aquí se va a formar la pendeja el siglo Pues yo soy un macho, yo voy a toa Yo voy a toa y tú lo sabes papi Ahora es que se va a formar la pendeja grande aquí Se odio cuando lo pille Estoy aquí escondido pero yo te iré de ir al pillo Que se meta para acá para que tú veas Má, má, llama a los guardias, coja que yo creo que están adentro Voy a verificar si pueden venir a pulito porque son como tres tipos con armas largas Adentro de casa Yo estoy al frente porque yo los confronté, yo los confronté Sí, sí ¿Qué? Que era un gato, normal ¿Que era un gato? ¿Qué? Muchas gracias